Es espectacular, realmente el grupo es, bueno, es bárbaro. Yo hablaba con los chicos de los otros clubes que si bien estábamos metiendo Whatsapp antes del torneo, digo, se van a sorprender porque vamos en patota. Y medio que se reían cuando llegamos allá, 11 diríamos de torquil. Y se integraron, pero espectacular, enseguida andaban cada cual con su patrulla como si hubieran tirado 10 torneos antes. Así que espectacular, espectacular. Ahora, qué bueno esto del contagio, se lo decía Graciela, más allá del interés de querer aprender, es esto de saber, digamos, también transmitir más allá del conocimiento esta pasión, porque se está transformando, como dijo Mariano y Marta, es una adicción ya. Sí, la verdad que somos, gracias a Dios, varios adictos al tiro con arco. Sí, nosotros personalmente con Graciela, bueno, más que satisfechos porque, bueno, vos sabés que venimos remando con esto, remando, remando. Y bueno, y ayer, te pone muy contento que los otros clubes vengan y te digan, che, qué lindo, qué cantidad de gente, qué buena onda, qué bien los chicos. Lo llevamos a Lucas, tiene 10 años, 10, 11 años, el más chiquito del grupo y la llevamos a Marta. Así que entre esa edad y entre Lucas y Marta teníamos toda la variedad y se portaron excelentes. Lucas, que nosotros teníamos un poco de miedo, digo, es chiquitito, a ver si va a cansar. No, anduvo bárbaro todo el día, tiró flechas hasta que se aburrió, la pasó bárbaro con los otros chicos, igual que todos nosotros, bueno, las demás patrullas, ¿no? Bueno, y lo personal, ¿cómo fue? Bien, primero, volvimos a los primeros puestos, en categoría máster, compuesto cazador máster, así que bien, bárbaro. ¿Esa es la modalidad que más te gusta a vos? ¿El juego de campo? Sí, el juego de campo. Sí, a mí en realidad el juego de campo y 3D son los que más me gustan, más juego de campo, que es esta modalidad. A ver, esta fue la segunda fecha, ahora viene la Madrid en la final, en el mes que viene, y luego empiezan las tres fechas de juego de campo. Bueno, y a ver, esa es la agenda, lo que se viene, ¿están confirmadas las participaciones de algunos de ustedes ya o todavía no? Eso se va a ir viendo más cercano a la fecha. Sí, creo que los que fuimos ayer seguro que vamos todos, porque aparte es la final del juego de campo, de las cuales hay varios de nosotros que tenemos la posibilidad de salir campeón cada uno en su categoría. O sea que está para ir, para pelear el campeonato de esta modalidad, y hay alguno más que se va a sumar, seguro. ¿Existe la posibilidad, más allá de esta agenda, de acá a que termine el año, que queda muy poquito, de hacer esta exhibición abierta, un poco lo que se venía hablando hace un tiempo atrás, una exhibición abierta acá en Torkins? Sí, 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 eso lo vamos a tratar de hacer de alguna manera, sí, lo tenemos en agenda, bueno, ya pasó el torneo que era el primer paso, ahora tenemos un tiempo bastante largo, porque es dentro de un mes y moneditas el torneo, así que en algún momento, algún fin de semana que nos acomodemos un poquito, vamos a tratar de hacer ese día de arquería. Para aquella persona que está mirando la nota, que todavía no se anima, pero los ve y realmente está ahí dudando, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se le recomienda? ¿Dónde se puede acercar? ¿Con quién se puede hablar? Nosotros habitualmente los sábados estamos acá, si no nos ven a mí o a Graciela o a cualquiera de los chicos que vieron hoy en televisión, que están haciendo el curso, que hicieron el curso, que los vean, que nada, que se acerquen, que los arcos están, así que no hay problema, vienen, prueban, si les gusta, siguen, nosotros vamos a asesorar, les vamos a prestar el equipo hasta que se pongan ellos con sus equipos, así que bien, o sea, no hay problema. Y también nos pueden ubicar por Facebook, ¿no? Por Facebook, el tiro con arco torquing, que es la página, nos mandan un mensaje por ahí y se ponen en contacto. Este torneo fue a beneficio de PIA, todo lo que se recaudó en la inscripción de ayer fue para PIA y si a alguno le interesa, nosotros tenemos un talonario con rifas que es también para beneficio de PIA. Gracias, Gusti. Gracias a ustedes, chicos.